Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge ¡Eh! ¡Aparece ahora! Ahora sí que sí, vale, vamos a verlo Eh... Nada, gente, eh... Bueno, este video está por aquí, se me ha configurado o se me ha desconfigurado Y ahora me aparece la cuenta principal Pero está errónea, ¿por qué? Porque la cuenta principal como tal no... Vamos, que no aparece nada, o sea, no tengo rango en la cuenta principal Me pone que soy plata 5 para plata 4 Pero es mentira, porque no he estado rankeada, o sea, no he hecho ni una sola rankeada en esta temporada Así que es un poco extraño, la verdad He puesto a ver todo esto, pero se me ha borrado absolutamente todo, no sé por qué Pese a que estoy en la misma cuenta de siempre, en la cuenta de Tieny Neva y Tercey Pero bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada Por cierto, hoy es mi cumpleaños, hoy día 4 de octubre es mi cumpleaños Cumplo 18 añitos, ¡ay! ¡Qué maravilla! Ya podría hacer muchas cosas que antes no podría hacer ¡Ay! Pero bueno, la verdad es que me han regalado, Ángela me ha regalado una barra de sonido ¿Vale? Para ponerla así en la tele del salón Porque se escuchaba bastante bajito, la verdad Y para los viernes, que es cuando yo salgo y tal así de fiesta y siempre me pongo un poquito de música de fondo Pues, con la música de la tele se escuchaba muy bajita Pues le pedí eso hace unos meses largos Y me lo ha regalado, así que guay Esta tarde diría que sea mis padres Hemos comprado tardito y eso, así que todo bien Esto funciona ¡Ah! Sí que funciona, mira ¡Ah! Mira, ya se ha actualizado Perfecto, vale, vale, vale No se ha actualizado del todo Pero de hecho, no sé por qué me ha puesto la cuenta principal, la verdad O sea, no está rankeada Me ponía que cobre... Perdón, plata 5 Se me ha quitado todo esto La verdad, lo de las partidas Bueno Lo de los operator, todo se me ha quitado Todo, todo, todo Nada, se me ha quitado todo Pero bueno, vale, al menos así podemos ver todo Vale, pues tenemos un diamante en el equipo Y estos son smurf Vale, de las partidas son smurf Okidoki, vale Y tu equipo tiene un 52% de probabilidades de ganar ¿El por qué? Pues no me he engañado, no tengo ni idea Vamos a quitar... Un maverick, por ejemplo Una foca heavy Vale, maverick, bien Ya que si me quedo yo haciendo bandit trick Prefiero hacerlo sin un maverick, la verdad Eh, ¿por qué tenemos esto tan mal, tío? El KD 0,8, 0,9 Bueno, el KD de los otros es bastante superior Pero, bueno, es bastante, un poco más superior Pero no, no hay problema Vale, este juego está usando el Sistracker Hola, amigo Hola, crack Hola, amiguito Bueno, bueno Amigos, por cierto Ya sabéis Tenéis que dar unos ricotazos likes ¿Vale? Así que venga Ya todo el mundo que esté viendo esto Like arriba, ¿vale? Es una orden No es una elección Es una orden Vale, ¿qué quitamos aquí? Una melusi, por ejemplo Aunque llevo sin ver una melusi Mucho tiempo, la verdad Bastante tiempo Vale, cogemos un bandit Y nos quedamos haciendo bandit trick No es lo mejor, la verdad, gente No es la mejor idea Pero, bueno Un C4 Voy a quitarle la mira Este Le pongo esta para acá Amarillo que te pillo Venga, me gusta Vale Y C4 En principio Sí Venga, C4 Lo he hecho No es que sea la mejor opción Que me quede en punto Eh... Hasta que... Lo he hecho Más que nada Porque no sé Se supone que son estos rangos A saber, la verdad A saber Este lleva 250 partidas Y está en oro 5 El mameluco Madre mía, tú ¿Llevo yo cuántas? 6 partidas Bueno, 6 partidas Claro, hemos perdido 3 Y hemos ganado 3 Vaya Ayer fue un día desastroso, gente Ayer, día 3 de octubre Fue un día disiestrioso Perdimos 3 de 4 Una maldita castaña Pero bueno Perdido, primera partida del día ¿Vale? Ya sabéis que... Uy, no me he desrefrazado ahora Ya sabéis que estoy jugando Prácticamente todas las mañanas Aunque esto lo estoy grabando A las 12 y cuarto Porque he tenido que ir Con Ángela una cosita Luego hemos tenido que ir A comprar un par de cosas y tal En fin Esas cosas De humanos Vale, esa me sirve Creo que se me ha subido El volumen del juego, eh Pues no sé por qué ha pasado No sé lo que pasa exactamente, tío Se me han desconfigurado Un par de cositas Hostia, es que no me deja Tampoco de perder más aquí Voy a quedar sin bala, tío Vale, pues... Batería acá Y poco más Bueno, aquí pues tiran granada Que rebote Y hace posible que no haya suya Pero va a destruir igualmente Vale, está todo el mundo fuera Ah, no, están todos... Vale Eh, me quedo yo cubriendo, amigo Me he quedado así Bueno, se me queda acá No me ha quedado ni nada, tío Voy a venir para acá Vale, ventana, sandwich Han disparado desde el autobús De hecho, primera partida del día, eh Bien hecho igualmente, tío Venga, dime que lo matas Nooo, demasiado tiempo ha estado aquí Ha estado demasiado tiempo, JT Ha estado demasiado tiempo Cuidado, cuidado, guarden Agánsate, inútil Vámosle No sé quién ha muerto Pero creo que... Ah, osa Osa ha muerto, ¿vale? Es la que tira a fence Por eso pongo ya la batería de tiro ¿Es with me? Balcony Es una pelín, baby Vale, bien, señor Vale, me gusta como pica, me gusta Hasta ya a simple vista Me gusta el buen piquito En esto, amigo Te culo, tal sea, por si acaso Vale, tú estás ahí en metade, perfecto Vale, cambio cargador Vale, tenemos a Glass al fondo Vale, este tío rotará, me imagino, ¿no? He's coming, Glass in He's on the hallway, careful Glass on the hallway On B-5 Yeah, yeah Oh, sorry Oh, sorry I'm falling under the info I don't know when he starts talking I don't even know what he's talking about Guarden, it's two, yeah Oh, gee Look behind Little room Yes Glass inside Glass inside, on it Wow, como me gusta hacer eso Y que se pongan delante, ¿eh? ¿Qué hay que disparar por aquí? No sé si está por acá ¿Cómo se va a quitar piquear, eh? Se lo comen siempre Vale, muy bien, amigos Muy bien, he preferido dar primero la info Antes de ponerme a piquear Vale Me da un poquito igual, la verdad Bien, ¿eh? Bien por ese C4 tan... Bueno, tan bueno, la verdad Ventilación Casi le íbamos arriba Me gustaría Pero voy a coger una Aruni Y me queda un punto O podría estar fuera Podría quedarme fuera Voy a ponerme esta skin rojita Lo he dicho Ya vamos a apenas seis partidas, ¿vale? Aquí se puede ver bien todo esto Sí, se puede ver bien Vale, esto de amarillo ¿Qué significa exactamente? Porque una está en amarilla y tal Y la otra en blanca Ah, porque puede ser la última Pues la última es que... Puede ser Puede ser que sea la última aquí No lo sé O la primera Puede ser la primera No lo sé Amigos Amigos ¡Dale vida! Vete, hoy estaba... Uy, que ya vengo un pachado, tío Un pachado de bea guay Porque he desayunado... Bueno, a ver, he desayunado hace ola y media Más o menos Durante que he estado ahí desayunando Y todas esas lanzas Vale, está aquí Perfecto Nada, que mute quiere abrir ahí el señor Y este acá Vamos a coger esto, gente Vamos a coger nuestra vaina Nuestra vercaza Que nos mola mucho Por ejemplo, ayer me gustó mucho Un comentario que pusisteis Del estilo Calamelo Como estoy trabajando y tal Me gusta mucho este nuevo formato Porque al no poder estar nunca en los directos y tal Es como si fuera uno de ellos Y me mola mucho La verdad es que te lo digo Me alegro mucho ese comentario Me gustó bastante Voy a ponerlo aquí, la verdad Vamos a cerrar aquí Sí Tenemos cuatro refuerzos más Yo aquí no hubiera abierto Este no lo hubiera abierto Pero bueno Ok, ok Me voy a quedar de nuevo en esta posición, ¿vale? Ahora os he puesto las tres Una segunda ventana Una ventana Puerto doble Escuchado Que buen prisa Que buen prisa Que bueno ¿Quién pillan? Arriba Tienen allí sedax Puedo ir con él Hay un run arriba ¿Vale? Porque Y tal vez sigue vivo Muy buena Escuchado Porque ha sido este el que se ha cargado Dos Uno a Perifer de la puerta doble Y otro a C4 Vale Tiene un poquito de apoyo a mi compi ¿Vale? Aquí el de la ventana No debería darme Y así espero al que venga el de arriba En caso de que quiera venir a Vale, por eso te guarden Y voy a ayudarle Pero si no guarden ¿Ponen más windows? Vistazo listo Acá le voy a decir algo Pero no he dicho nada Acá le voy a decir algo pero no he dicho nada Pero bueno Aguanto, ¿vale? Voy a intentar cubrirle lo máximo Que me compie Si, tienes el de ahí fuera Marcos Ok, ¿cómo está? Vale, lo tenemos justamente por allá Puedo salir por aquí Y por aquí en caso de que Bueno Puedo matar Puedo romperlo Y volver Vale Nice Y no me engañaron gente Quería esperar a No sé Quería esperar A que el tío Tuviera un poco más de tiempo Incluso, digo Tranquilito Pero de repente he visto Que se ha levantado Digo ¡Epa! Digo Quieto ahí Chaval Quieto ahí Quieto ahí Al no saber Donde estaba yo Porque no he disparado en ningún momento Ni he hecho un video y tal El tío lo que ha hecho ha sido Se ha cargado uno No sabe donde estaba el otro Se ha metido y ha plantado O ha querido plantar mejor mucho Vale, vamos a ir a baños cajeros Eh, o una aruni Ay, me ha quitado militas largas Vamos a coger un mozi ¿Vas? Tengo una con cinco Sí Ay, siempre va a ser lo mismo Como no lo configure ayer Pues tengo esta configuración Vale, al menos le he puesto un cañón Que bueno, al menos así ya tendrá menos retroceso Algo menos Vamos a probar igualmente He cogido un mozi Por el tema de la mira Uno con cinco En la P10 Y por la información de drones Vale, este está bastante bien Vale, vamos a buscar Droncitos Se va a coger hacia arriba ¿Dónde vienen los drones? ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? ¿Dónde vienen los drones? Vale, voy a poner bien los cacharros Tú, recargo Así que esto hay que moverlos ya Me he colocado para afuera Faltan muchos refuerzos Vamos a poner esto Aunque sea aquí Y este me llevo para otro lado ¿Dónde estoy? Vale, pues sin verdad Vale, me compi, me cubre Vale, empeciendo así Tengo que subirle arriba a este ¡Vamos, amigo! Vamos, vamos Un poquito tarde ¿Qué? Corre Bien, amigo Clame out Hi- 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 And us ve another On ping three Little room Tienes que estar aquí, aquí. Buenas tardes, hombre. Me falla, coño. Tengo que moverme hacia allí. Eh, uff, hay que moverse. Ah, está revivido, tú. Voy a abrir rotación, eh, tío. Ah, claro, que no soy Aruni. Me cago en día. Nice. No sé, tengo buenos drones, eh. No sé, tío. No sé, tío. No sé. No sé, tío. Qué sin sentido, tío. Tío. No ha tenido sentido. Oh, guay. Ya, no sé, tío. ¡Ich finde es guay! Tío. 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 Vaya cagada. Tío. 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 Me he puesto a pensar, digo, me ha matado, digo, ¿de dónde ya me ha matado, tío? Y yo flipando, digo, ¿qué ha pasado? Y de repente digo, hostias. Veo arriba a la derecha y digo, hostias, que me ha matado el Rook. Digo, pues, muy bien, la verdad. Iba justamente a posicionar el segundo drone. O sea, el que ha matado a que ha roto justamente este, pues, te lo iba a posicionar, tío. No sé, porque le he pegado un golpe, digo, voy a hacer una rotación. Y luego digo, hostia, que no, que soy mozito. Que soy mozito, hombre. Pues, muy bien, amigo. Muchas gracias, Ashclonexboy, la verdad. O sea, es que me matan y hace un poquito se muere porque lo matan a él, tío. Madre mía. En fin, no pasa nada. 3-0 que iba a ser eso porque era bastante fácil para nosotros ahí. A un 1 para 2. Tiene un bandit. Se va a chover algo. Ay, no se me pone aquí, no. Vale, pues, yo voy para allá, pues. Tienen bandit. ¿Podemos inhibir o desinhibir? No lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, no pasa nada, amigo. No sé si me da tiempo a saltar. Bueno, el Leon tiene pens, pero no sé si las he acogido, la verdad. Venga, vale, no pasa nada, amigos. Vamos, venga. Que no descaiga, que no descaiga. Venga, pero hoy estoy un poco más, no sé, ¿verdad? Hoy estoy algo menos motivado, por así decirlo. Nice. Venga, amigo, ya puedes cargalear el clonexboy este, como se llame. Ya puedes cargalear la partida. ¿Estamos de allí? No. Estoy esperando, ¿vale? Imagínate, pues, soy importante. Very important person. Vale, este me va a ayudar a romper la carga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Very, 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 very. Vale, han sido tanto el Panuz como este. Le han dicho al Capkan que es muy noob, pero este va a 0-4. Muy bien, Capkan. Capkan is god. Dígue así. A ver, el Capkan ha dicho Perifire, no me engañaros. A Solissi me he tenido que arriesgar bastante más, pero lo del Capkan he dicho, el sitio está bien encerrado. Mientras que le van atacando, digo, me lo como por todos lados, ¿verdad? No sé si no me he comido la trampa de Capkan de Milagristus, tú. Eh, mismo sitio, eh, Cermais. Pero todo, si os habéis dado cuenta, he roto las baterías para una vez plantado, me pongo desde afuera y abro, ¿vale? Era mi idea, ¿vale? O sea, rompo alambres, rompo Capkan, entro, he querido plantar justamente ahí, pero he visto que había una trampa de Thor. He tenido que exponerme un poco más, he esperado, ha explotado. Iba a plantar. Y en el momento que hubiera plantado, hubiera roto desde afuera, ¿vale? Venga, amigos, vámonos. Si están arriba, me pillo Cermais. Si están abajo, me pillo Arran. Bueno, primera partida del día y no me encuentro de esto que digas, oh, vaya inútil, ¿sabes? Vale, arriba igualmente. Vale, entramos y salimos para el mismo sitio. Y caí en este caso. Vale. Lo voy a poner acá abajo, ¿verdad? ¿Quién fue la última, hombre? Ok. ¡Ah! Ahí, fallo mío de haber hecho seis, tío. Ush, fallo mío de haber hecho seis, no sé por qué he entrado. Cuando sabemos perfectamente que el último es Rook, como ha dicho el compito. Bueno, fallo mío. Tenía que haber salido a 0. ¿Ves quién tengo por esta? Ah, la lila. Vale, cuidado, amigo. ¿Cómo no? Vaya, vaya desastre es este. No estás, eh, tú. Vaya puto desastre, loco. Vaya fucking desastre, amigo. Como truco, gente. Nunca entréis en Rappel. Así, sino que os vais hacia abajo y aquí os apoyáis, ¿vale? Así evitáis quedaros durante un tiempo arriba. En esa animación de salto. Yo, 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 yo. Du bist gleich gestorben. Wenn der wollte ihm helfen, dann halt's Maul. Ja, digga, der war schon tot, digga. Du schießt rein in den Kopf, digga. Was ist da los bei dir? Ja, aber du bist da durchgeholt. Natürlich war der tot, digga. Ich hab 100 Punkte gekriegt. Oh, o de mi águelte, man. Du kack Opferram. Und dann... Kann man ja nicht sehen, ob der tot ist. Ich okay, egal. Hör zu, digga. Man konnte wieder beleben. Du Spacko, alter. Guys, please. Egal. Geh den Rainbow leeren, alter. What the fuck? Maaah. Zwei Tode auf deinen Nacken, alter. Geh mal offline. Tiene escopeta, vale, que tengo mucho que ganar eso Me ha echado a ver algo ahí, tú Tengo un tío con escopeta aquí, vale Tío, por favor, cállate un momento, tío Estoy nervioso, tanto ruido Me debe tener la izquierda controlada, este tío, pero bueno No, yo trae tiempo a sobrar He decidido abortar porque tengo el Seda Estoy yo solo allí, es tontería Y si están pillando posición, está bien así Sledge, mach mal y van off Así es quien le sale desde el pasillo No hay nadie, vale El Sledge debería ir pasando, tomando terreno Oh, no lo he visto, tío No, era muy complicado hacer esto, tío Con el momento que me he visto la cámara ya no puedo hacer nada Todo me he visto Beto, gracias al silencio, pensaba que el que me había disparado ahí era desde dentro Pues tío Te digo, me quitan mucho las ganas de jugar cuando la gente sepan así en toda la puta partida En plan, tío, cállate La verdad, cállate La verdad, cállate Y yo como, tío Ya En plan, stop Vale, vamos a ir con un run Rumpelmos arriba, amigos Rumpelmos arriba Porque es que es como que Me desconcierta totalmente Yo intento adquirirlo porque al final este es un juego de puto equipo Y aunque a estos son putos normales todos Pues que se le va a dar más a hacer Vale, que se le va a dar más a hacer Vale, hay que jugar con ellos porque son puto mongers Y con alguien tendrán que jugar, la verdad Ay, pero bueno, lo he dicho ¿Te cabrías porque ha hecho eso? Bueno, a mí me ha matado Y gracias o por culpa de eso hemos perdido una ronda Y podemos haber ganado ya la partida Ya está, ha visto que he hecho algo Digo, he hecho que Claro, venga, no pasa nada Es lo que he dicho No he hecho nada Le he puesto lo de, venga El F5 Que es que sí He intencionado el fuego amigo Ya está ¿Para qué más? Y son malos, punto Tiene el Capcom Tiene el Capcom, vale Vale, amigos Vamos al Leo Uy, se me cae las cámaras Con la, con la tuve ahí Me he caído, me he caído ¿Para qué? ¿Para qué llegó? No creo, no sé Incluso si un Momo Rem, I can fuse from up Ok, ok, han comi güey Ah, der, es auch deutsch, ne Deja, vamos a ver Vale, dice que él va a fuziar arriba O algo así, ¿no? Era él Ich comi nach oben Sí, vale Voy a ir con él arriba igualmente Vale Luego tenemos que hacer Abrir todos los techos Y todo eso Para que no estén A gusto centro Sí, tenemos que cubrir relaciones Para eso una Nomas Hubiera venido muy bien Pero bueno Es lo que tiene el solo Q Este vecino Me he disparado allí Por si las mocas, ¿sabes? Siempre, siempre fueron Y más que nada Porque había una persona ahí Mirando Spawn, ¿sabes? O sea, Cambraton Eh, ¿por qué vienen ya arriba El informe así? Vamos a ver si la venida Vamos a ver si la venida Vamos a ver si la venida Voy arriba con ¿Vamos a volver arriba con Tiene que haber gente aquí, eh? Tiene que haber gente No me creo que aquí no haya nadie Vale Es que leí al Fuse, ¿no? Hostia, está pasando, loco Hebre, dead He's coming, coming with you You're alone You're safe, Plonex Give me info You're safe Tío, me voy a dar info He's coming, coming with you Nada, son un pollo Nada, tío Thank you for the info Nada, son puto mongers, tío Creo que es el chai y se puede plantar aquí ¿Van planting, ok? Siempre puede curir Complicado Hostias, complicado Uy, que sonherz Ah, le he fallado Qué pena Diffusing to your left Tío Somos tremendamente malos, loco Ha tardado mucho en disparar a la copeta, tío Y sabes por qué ha tardado mucho en disparar a la copeta, gente Porque he disparado a la trampilla para saltar Y aunque no haya saltado Le he disparado Se me ha quedado con la recarga Lo de Disparo Si me queda con el No ha hecho la La corredera, la verdad Ya Pues la verdad es que somos bastante inútiles Lo he dicho En fin No, no voy a decir mucho más No, no, arriba, arriba, arriba Tío, no sé por qué vamos abajo Porque le he dado sin querer Y va a todo el puto monger Pues son mongers Son gilipollas, tío Lockers, guys Go lockers Nada, tío Vale, tío Vale, la verdad Madre mía Vamos aquí Por la puta cara Madre mía, tío Tenemos dos putos anormales En el equipo, tío Este que pensaba que era bueno No sé cuál ha sido el que la ha cagado ahora Lo ve pasar Dispara literalmente a la nada Porque ha empezado a dispararle a la nada Y se le cuela uno Y se muere Digo, pues Pues eso es poco Está siendo un puto cumple La verdad, amigo ¿Va a abrir rotaciones o reforzar o algo, tío? Hey, guys Me for the hatch Es que no he reforzado nada, tío Mira, caen todos sus putos Muertos Me puedo quedar a FK, gente ¿Me permitís quedarme a FK Antes de que se acabe la partida? Más que nada Porque no se merece Indicamente que ganen esta puta partida Totalmente absurdo, la verdad Aquí pueden tirar mierda desde ahí Pero bueno Vamos a intentar romper algo Antes de que hagan nada Así tienen un poco de posibilidades Vale Todos fuera, por supuesto Claro O son todos tan buenos Me piro Vale, a ver dos Tenían dron igualmente Ahí, hijo Tiene que más muerto F with the bridge Tenga cuidado con la leche Tiene escopeta ¿Quién es el mechanic room? ¿En serio? Pues que vayan a ayudar No tengo ayuda, eh Tienes que la Valkyria me ayude No, la Valkyria va a dejar que pase Se nota Mátalo, por favor, Valkyria Madre mía, Valkyria es la puta peste De notas Ya, tío Valkyria, eres la puta peste, hermana What a puta fuck Qué malos son, coños Voy a marcarle A ver si no esté pavo No se va a entrar en nada, tío Y zombie Y zombie Y zombie Qué malo eres ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Cómo son tan malos Esta gente? ¿En serio? This is a worldplay, guys Son más malos Que mis cojones En almíbar No se escribe así almíbar Almíbar, no se escribe así almíbar Madre mía Qué malos son Pero cómo son tan malos Acá como posible que la Valkyria Solamente tenga que mirar Una posición Una Que es el pasillo que da hacia mí Y se le cuele De hecho, la ha disparado No la habéis ido Qué puto malos Los cojos Son muy malos De una partida Alquilita Metíamos 3 a 1 Y la hemos perdido Mira, es que voy a montarlos a todos, tío Madre mía Espera a todos Qué puta subnormalidad De equipo que tengo, tío Día de cumpleaños Nomás que me tocan payasos, tío Joder Vaya tela, tío Vaya telita Te digo, de 3 a 1 Y hemos perdido esa cuarta ronda Por el hecho de que en esta rondita Notas que es este de aquí El cual ha matado en 7 rondas A 2 tíos O 3 tíos Me ha matado ¿Por qué? Porque es puto monger, tío Vaya tela Es un normal Vaya telita con el amigo Madre mía Te digo, no tengo ganas de jugar ya, tío No le quita nada Vaya tela Es una locura, eh O sea, como voy ganando Bueno, como voy jugando todas las partidas Con un KD mínimo De 2 2,5 Y da igual lo que hagas en las partidas Porque tienes un equipo de mierda Son malísimos, loco ¿Cómo son tan malos? O sea, este Antes Lo tiran Voy a poner la muerte Me la juego Me cargo la cabella Le sigo preguntando Tío, ¿estás a salvo? ¿Puedo ayudarte, tío? No sé qué Sigue sin decirme nada El subnormal Es que vaya puto anormal De mierda, tío Es que para meterle En los dientes a todos Qué asco De jugadores Y de juego De los cojones ¿Cómo puede existir Gente tan mala En los juegos? Estas mierdas Tío, que lo mismo Llevaran 2 años jugando Yo me jodería De ser tan malo Después de estar Durante al menos Un año jugando algo Señor Una Valkyria O un guarda Se me quita las ganas Estoy triste la joya Ese se mueve ¿Quién es? Vale, ya propios Podemos meternos, eh Vamos a dar bien What? Ah, la Valkyria Ah ¿Valkyria? No, no, Valkyria Ahí no más Era este No, era el de la Valkyria ¿Valkyria en Pinkerflug? ¿Se lo carga? ¿Cómo se ha matado? Ah Interrogation ¿Can you give info? ¿Can you give? Ah Vale, es difícil Interrogate Es que son subnormales, tío Vale, Valkyria ha muerto No debería estar ahí Entonces ¿Can you plant? Ok, acabo el... Va a hacer un poquito, ¿vale? Ok, estamos por aquí Vamos con mi compa A ver, el organismo hoy lo tiene Vale, hay que entrar, ¿vale? Es que son un poco... Bueno, le doy Perdonadme, gente, por el cabreo Pero es que es como... Es que, es que, es que Es que, la verdad es que Ay, Dios mío Partidas tan fáciles, tío De ganar las 4-0 Bueno, por supuesto Esto no les voy a dar nada Para ponerle un isi A los subnormales Esto, tío Que son más malos Un bandit No, un guarden Me voy a coger un guarden Eh, si os dais cuenta Cogen mucho glass Cogen mucho... Eh... Lo vas a aportar demasiado del equipo Y un Fenrir Que prácticamente Vas a poner todos los dispositivos mal Con todos los dispositivos mal Pero bueno No pasa nada, amigo No pasa nada No hay problema Vale, voy a cerrar aquí Vale Ay, Dios mío Hermoso Dios mío Y hace algo que no debes hacer Está alguien reforzando un lado Y te ponen a otro lado ¿Para qué? ¿Para qué ese tipo Vuelve a perder tiempo? ¿Está ya a dónde se va? Bueno, va a cerrar algo No sé a mover qué Muy bueno Eh, me he quedado yo Por esta zona, ¿vale? A zona de sillas Ahora os comento Que es la zona de sillas De hecho, la zona de sillas Es esto de aquí Al menos yo le llamo así Yo le digo silla eso Por... Esto Venga, venga, venga Vale Todos fuera Claro Pero... Como va a ver De puta madre Pues... Eso está magnífico Madre mía La cámara de oro Una finca Una finca Una finca Me he quedado yo aquí Voy a descubrir atrás Can you cover behind, Valkyrie? On bridge Sí Thank you behind you Tío, no se da cuenta Que esto es alto abierto Uy, se me ha dejado las balas Se murió Me gusta más Esa cosa 4-4 Me gusta Vamos bien de tiempo Bueno, vamos a ver 26 26 ¿Tiene? Nice Voy a ponerle un is entre la boca al lado Pero algo que no sabía Bueno, que compré hace un tiempo Y que pensaba que no era así Es que yo pensaba que si los muteaba Yo no me escuchaba Inside Inside It's behind the window He jumped This way, playtime Descubri a mi, ok? Descubri a mi Don't pick, don't pick Si me cubre eso Equipo conmigo, ¿no? No, no, no Cubre aquí, ¿no te le dices, por favor? Tengo que moverlo No, 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 no Me va a pasar ahí, que van a hacer Menos mal, tu mamá Easy Easy A tomar por culo Si me vas a dar los cojones Y perdón, no le voy a dar nada a los otros De aquí no voy a dar nada a nadie Vamos, es que, pero a nadie Estos, porque son todos unos subnormales Que si noob, que si me chupéis los cojones Que si sois bastante malos Blah, 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 hay dos De otro equipo Me voy a dar una mierda Me van a chupar todos los cojones ¿Eran avalos injustos? No Ay, mira, lo pone aquí Con el expoite Pues mira, uno Ha sido uno Ay, pues está estupendo La verdad, está estupendo Anda, toma por saco Es que vale tela tú Las putas partidas estas, tío Solo noventa Solo noventa y nueve puntos Madre mía ¿Cómo van a dar solo noventa y nueve puntos Con siete partidas? Mamma mía Mamma mía Solo noventa y nueve puntos Con siete partidas Sí, sí, sí Podemos volver por aquí, me parece Aquí Uy, se me ha quitado algo Hola No me jodas Hola What? Hola ¿Se me escucha? Sí, se me escucha ¿What? Se escucha, se me escucha Pero es la cámara, ¿no? Sí, es la cámara Amiga, cámara Ponete ¿Es esta? Sí Pues no sé qué ha pasado Un segundo Vale, sí Es la cámara De seis de uno Del otro equipo Es esta, ¿verdad? Se me ha liado Se supone que lo han enchufado Se pone sequita Se pone sequita Bueno, pues está el día maravilloso El día de mi cumpleaños No lo voy a repetir Mi cumpleaños Parece ser que ya está He tenido que reiniciar varias veces Por cierto, han cancelado la partida ¿Vale? Porque la anterior No sé si se llegó a ver Ah, bueno El mismo guapa Que vengo La anterior partida Uno de los otros equipos se fue Así que Pues en mitad de la ronda Se cancelaron la partida Y todo eso Vale Pues muy bien amigos Molto ben Que estamos en defensa de nuevo Muy bien Pues prácticamente todo guay Seguramente ya ha cambiado gente Un poquito En la luminosidad de la cámara Pero bueno Se ve bien, ¿verdad? En principio sí Y... Todo estupendo Perfecto Vale, primera partida hecha Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí Se supone que en la anterior partida Teníamos un diamante en el equipo Yo no sé quién sería Porque eran todos muy malos, ¿eh? Qué barbaridad de partida, tío Qué barbaridad Pero bueno No pasa nada, amigo No pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Tendré que decir patatas 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 Así se me quita el cabreo Vale, han quitado Un jackal Una doca Una mira Y por último ¿Qué veremos? Una valquiría Pues quita Así que, amigos Quita Me da bastante Vale Antes he elegido un dock Así que elegiré un dock nuevamente ¿Vale? Para abrir rotaciones Para curar a gente Para poner alambre Son personas bastante completas Además con 1,5 Ya que había utilizado Había elegido la La MP5, ¿vale? Así que tenemos Dos remitorios Y todo eso Espero que no se... No sé que se arraiga la cámara Por toda cara Así de poner a primeras Vale, lo he dicho 1,5 La bailiff para romper Esto para curar Y alambres, ¿vale? Para ponerlo tanto en blancas Como en la ventana doble Vale, un bandit Me gusta Una frost Un eco Me gusta mucho Y a ver este último Me gustaría un romer Alguien así Que se vaya por fuera Y que destruya a todos Como un máquina que es A ver si elige personaje O se le pone un aleatorio Dos Pues no, un aleatorio Ah, bueno Sí le he elegido un pulse Me gusta Va a estar por abajo Y tercero Me gusta Vale, tenemos una prima de tres Es decir, un equipo de dos En el otro equipo Perdón, una prima de dos O sea, realmente es una mierda, ¿no? Esto está... Esto que pasa No rompe ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿verdad? Perfecto Pongo estos alambres Aquí Pongo los otros en blancas Aquí hago un... Perfecto Aquí hago un flash flash Vamos a ver parece Se ha ido, ¿verdad? No, se ha ido Pensaba que sirve por la trampilla Perdón, por la trampilla Por la dronera Tenemos aquí un dron, ¿vale? No sé dónde ha ido Creo que está detrás mía, ¿vale? Ese dron Vamos a reforzar aquí Ya tenemos nuestra setup lista Rompemos un par de gols A la ventana Doble y a la ventana de aquí Perfecto No hay nada acá Se ha roto la ventana No Bueno, se ha roto la ventana Ni el cristal Que es lo que quería Bien, amigo, bien Ahí No sé yo si eso es algo bueno Te quedas aquí Por favor ¿Qué hago? Me tengo a mirar aquí Las luces Y bueno, voy con ellos Nos vamos a mirar Mientras camaritas Bueno, han roto Bastantes cámaras Osotros ¿No se ha roto el cristal? Sí se ha roto Vale Drones muy defensivos Me gusta Todos estamos bastante bien ¿Verdad? Sí Estamos ¿Alguien debería cubrir blancas? Debería ser yo ¿Se puede cubrir desde aquí? Me he cubierto yo desde aquí blancas Tío, ahora me voy a poner todo A cubrir blancas El psicómodo ¿Cubre yo aquí? Venga, va Estamos del A ver, en brecha Cuidado, amigo Mucho estás poniendo Te pido a la ventana El master bedroom Vale, el master Aquí Vale, se esconde bien Hostia, vamos a poner Puede que estén en el nártico ¿Veis? ¿Pone yo? ¿El alasón en penthouse? Le he pegado bien ¿Cómo se? Digo, tiene que haber alguien por aquí Digo, creo que sí Digo, creo que el eco no tiene A ver, voy a ver una cosita Sí, el eco sí que le tenía en ángulo Diría que sí Y os explico por qué Vale, voy a coger personaje igualmente Eh, ¿puedo ver arriba? No, no se puede ver arriba Qué pena Eh, vale Bueno Como lo imagináis Desde la escalera de principal Se podía ver justamente Eh, hacia la rotación ¿Por qué? Porque estaba abierto por Por penthouse Por ático Vale Un dock aquí Sí, no sé Sí, no sé No sé No sé Podría elegir algo mejor Un guardia Fíjate, iba a elegir un guardia en el último momento Vale, voy a ver aquí Vale, una jubita que ha sido de ese maverick Bastante bien Me gusta Lo he dicho Prefiero que las partidas se ganen A que esté carrileando yo las partidas Te lo juro, eh Porque, uff Cuando carrile yo las partidas Parece un puto desastre todo Vale, esta o esta Vamos a meterle a la derecha Vamos a suponer que desde el principal Vamos a tener todo por otro lado Y todo eso Venga, listo Vale, a menos ya saben reforzar Y tal Sí, perfecto Perfecto Vale, pues este En blancas Trampillamos reforzado Sí, perfecto Un poquito más abajo Así tenga que bajar Si soy para romperlo Y esto Guau Bueno, no es que me guste mucho Y este para freezer Esto me ha quedado para enterarme Voy a pasar por aquí Sí Vale, voy a poder pasar por aquí Me cago un día Una vez he tenido que ponerlo Tal cual así Se queda Vale, mi amigo Pulsi está por acá Vale, están por allá Este está en torre Me gusta Vale Curio yo, príncipe O sea, no sé si le ha pegado un tirote allí ¿No? Todo bien de vida Para por si tenemos que ir a curarlo Lo que sea Antes iba a curar a la flor Cuando ha ganado Reponiendo munición Reponiendo munición Está todo bien, ¿verdad? ¿Vamos a la freezer? ¿Estamos todo bien de vida? ¿Cómo invent? Vine para el loot Para el 1 Esa es escaderas La torre Queda un enemigo Este sitio es bastante fuerte Aunque es bastante típico Tranquilo, tiramos Silencia, mierda Silencia, coño Silencia, coño Sí Salud Vale, lo que voy a hacer, gente Voy a disparar desde aquí Y hace seguimiento me voy a meter por la rotación Quería que la Thor se metiera un poco más adelante para curarla Muy bien, vale, diríamos, bueno, pues igualmente Bien, amigos, bien De momento Doctor Positive De momento bien, ¿eh? Muy bien, cinco celitos Bastante bien, era la Thor, puede ser, ¿no? Sí, vale, cocina Cocinita Cocinita Aquí podemos cambiar y hacer Que no entren en torre grande Perdón, torre pequeña ¿Cómo? Pues una Pues como unos Máquinas, este, 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 por sí ¿Para qué no me echen de ahí? Esto no, alarmita ¿Qué más tengo? No, está bien A ver, aunque podría tener laqueratos para abrir rotaciones O al menos línea de disparo Porque con esa, con dos, tres disparos, hace como Como si fuera una apertura normal No estoy Vale, vamos a poner esta Nada, que raro Pero bueno, vamos a poner Vamos a cerrar nosotros allí Cerramos Y nos vamos a quedar nosotros en torre pequeña, ¿vale? Aguantando ahí hasta que nos echen Al principio no voy a poner más Guamais, ¿vale? Todos van a ir arriba Voy a poner esto ¿Dónde están los drones? Vale Y me sirve Se escuchaba abajo Se escuchaba abajito Vale, una por acá Esta va a ir justamente aquí arriba Aquí voy a poner un Guamais Lo he puesto arriba Porque abajo voy a poner el Guamais Y la granada va a ir abajo Vale 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 Si cargué a todos los Guamais Pongo uno en cada Un drone Va a entrar por aquí Lo he dicho ¿Qué voy a hacer? Espera, atento Va a tirar fuera Perfecto No tenía más en principio He empezado a armarme al otro lado Sí, ¿no? Vale No he pasado a mí No he pasado a mí No he pasado a mí Hay que aguantar, ¿eh? Minuto 20 Está con 100 No se sabe que nos hemos movido Vale Igual las piernas se ven para allí Vale, estamos muy bien Lo que tenemos que hacer es perder tiempo Ya, fallo mío No podía moverme Estando tan Estando en el suelo A ver, el tío no se ve que estaba ahí, tío No podía moverme, gente No podía moverme en el suelo No me gusta más en posse Pero bueno Hemos perdido Hemos perdido bastante tiempo con ellos Vale, voy a decir Capturado Muy bien A ver, me gusta más Si es posible estar tirado en el suelo, ¿eh? Claro, estar tirado en el suelo Eres literalmente Un lagarto cojo Sin cola Y sin nada No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Qué haces? Está ahí quieto, güey ¿Estáis careful? Tío, deja de mirar eso Que suda la coña We have defused Thunderbird No worry It's with Torx Ya, es que se pone a piquear como los JT, tú Bien, bien Bien hecho, ¿eh? Digo, ver si no va a rematar Menos mal Ah, no, no hubiera muerto Muy bien, a ver Hemos hecho perderle mucho tiempo Eso está muy bien Aunque lo he dicho Eh, no me encontraba nada a gusto Y tirado ¿Por qué? Porque es que no podía apuntar más abajo Habéis dado cuenta que no podía No podía apuntar más abajo Porque estaba con una posición de Así Y ya más abajo no podía Era la mierda Pero bueno, vale Hemos ganado 3 de 3 Muy bien, ¿eh? Hemos matado a 1 ¿Cuándo? Ah, antes Vale, me acordaba así El de Fisher Fisher, 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 Fisher Fisher Vale, ataqueño Van hasta arriba Eh, me cojo una Brava ¿Qué tengo con Brava? Humos No puedo coger una Brava, va Por variar, ¿eh? Más que nada por eso Por variar Si no me volvería a coger otra vez A Run Tengo solamente 1,5 en Brava Tiene pinta, ¿verdad? Si Si no tengo esto No sé cómo A ver Ya sé que las simiatomáticas Me dan Mucha bereza Pero no sé si meterme Este, meterme el otro Tengo una 3.0 Están arriba, ¿verdad? No se sabe Vale Vale Eh, voy con esta, va Aunque Ay, no, no, no Humos no Vamos a meterle Clemors, Clemors Vale Vale, venga, amigos Let's go, let's go, let's go Vamos a suponer que están arriba Supongamos que sí Mira, todas las gomeras de mentiras Son planas Como la ex De Tu padre Que me sé Apuntan a una Vaya piazza Mira Buena villita Ay, qué buena mira Voy a poner una Clemor aquí Y otra K, ¿vale? En ambos sitios Joder, que se ve muy bien, tú Se ve Estupendísticamente Está muy cerquita Tiene aquí, ¿vale? Un poco mierda Pero quiero darle ya a cañita Igual está aquí Muy pegado Claro, también te digo No he visto absolutamente nada De lo que tenían los otros No he visto absolutamente nada No hay nada para hackear No hay nada para hackear Qué pena, tío Era buena la idea, era buena Esto, vale Es que no tengo nada Para hackear Nada Bueno, me dedicaré a Dar y fue No hay coño Se han metido Tío, espérate Imagina ¿Está plantando? No hay nada Ahí sí ¿Puedo plantar para ayudar a este amigo? No puedo hacer mucho No puedo No puedo No No hay capas Ok Venga, espérate Venga Qué pena, tío Nada, ni se han movido, tío Ni se han movido, loco Es que la idea era que plantara Pero claro, es que le han tirado Creo que es un secuado, tío No podía hacer mucho contra eso Solo podía Cubrirle Si Puseaban Como ha pusado la frost O como Lo estaba cubriendo No podía hacer mucho más Perdón, no me he sorprendido Se ha escuchado algo Y ha sido justamente debajo de Para matar al tío este Pero bueno Vale Lo he dicho Es que al final Una brava que no podía utilizar Absolutamente para nada ¿Podría haber mirado algún drone? Sí Pero a ser donde ha puesto los drones Ha sido totalmente useless La autoridad Igualmente vamos a pillarla, ¿vale? Lo he dicho La ha hecho bien Tanto la La nomad Como la osa Lo malo Que es que no estaba preparado Para hacer nada ahí, tío ¿Sabéis? Sí Me ha pillado Droneándole a la gente Que venía por ático Y cuando Y cuando me he dado cuenta Fase Fuego amigo ¿Quién ha hecho fuego? Ah, vale Sí Del otro equipo Nada, nada El típico fuego amigo De aliados O sea, de aliados De Hasta abajo De la fase de preparación Que soy Cuando ya me ha dado Tiempo O me he enterado Tenía que salir volando Y hacer prefire A ver si me cargaba el mozi Pero nada El mozi se lo ha tirado Vale, estamos perfectos así amigos Estamos perfectos Tiene una Thor Me la puedo quitar Eso me gusta Un guamai También me sirve Y demás Bastante Ese guamai Guamai Vale Vale Decisión amigo Vale Igualmente habrá puesto alguna Hostias La primera vez que veo La utilidad de eso Tío Mira, la primera vez que veo Utilizando esa 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 Ya Hay que meterlo para derecha Vale Ya hemos sacado todo por aquí Vale Se ha buscado el guamai Ah Se ha buscado algo Vale Go line Go 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 Es clear One on me Jager on me Is it all on me? Nice Good job Good job guys Vale Aquí le damos Vale A Doctor Positive Dios Y vamos Y vamos Siguiendo al droncito Pi 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 Sucho Ay por cierto Qué diferencia De equipos Entre esta partida De anterior Madre mía Qué diferencia Máquina Ay Bueno La vida amigos La vida La vida No pasa nada ¿Eres amable y justo? Nosotros sí Y aquí Es más de decir Doctor Positive dedicación y... no lo sé este mismo, por ejemplo no pasa nada, no me lo merezco está muy bien así vale, continuamos vale, venga, soportito arriba vámonos, de momento de momento llevamos dos de dos grados en grados ¿cuántos puntos me están dando? antes me mandaron 29 y ahora 100 que raro, ¿verdad, gente? rarísimo, tío vale, venga, vamos a salir, vamos venga, venga, venga no quiero discusión venga, dame un alfapack, tío aquí, dame un alfapack venga, sí, ya venga, 3, 2, 1 ah, me cago bueno, estamos en cobre 1 venga, muy bien tercer día de Road to Champion así que todo bien ah, y tenemos un paquete ¿de qué? uh, perfecto ya tenemos para la racha diaria de abrir alfapacks, ¿vale? muy bien a ver esto el cadet nos habrá bajado bastante con esta partida tenemos un cadet de solo 2,6 el cadet amigos, se ha vuelto a ir a cámara ¿vale? y como no sé qué es lo que le pasa tendría que reiniciar y tal y como tengo un poco ajustado hoy el día por, bueno por el tema del cumpleaños y tal vamos directamente al final ¿vale? sé que ha sido un día cortito apenas una hora han sido un par de partidas creo pero bueno ¿vale? vamos a abrir alfapack como de costumbre al final a ver si me toca algo chulo por favor, algo guapo uh, bueno algo para despedir el día algo bonito joder macho un pato anárquico me cago en mi padre paso de meter eso ahí en ningún lado espero que nada más, ¿verdad? no pues nada amigos me despido intentaré grabar hoy algo más aunque igualmente tengo un vídeo preparado para hoy bastante chulo pero tengo que grabarlo ¿vale? ya tengo todos los clips hechos que en este caso van a ser mejores spots para poner las cámaras de Valkyrias en muchos mapas ¿vale? igual tengo contenido para bueno, así en bruto tengo para 30 minutos ¿vale? pero bueno reduciré a unos 15 20 más o menos ¿vale? no lo sé pero bueno amigos sin más el día cortito pero bueno es que no tengo tiempo la verdad se me ha hecho el día encima adiós y apoyo los vídeos con un like creo que sí ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo